Buenos días. 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 financiero que se puede intercambiar a través de compra-venta a nivel internacional en mercados oficiales, que es el mercado de Kioto, y lo que estamos viendo en estos momentos, los mercados voluntarios y los mercados emergentes en la zona de Norteamérica. No sé si podemos poner la... Ah, está aquí. Ah, disculpen. Estos son los mecanismos flexibles del protocolo de Kioto. Es el comercio de emisiones, la implementación conjunta, que es entre países, y como les mencioné, el mecanismo de desarrollo limpio. El mecanismo de desarrollo limpio tiene todos sus procedimientos y protocolos para empujar el desarrollo de ciertos tipos de proyectos que tienen como una... como dicen los economistas, una externalidad positiva de reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. El instrumento financiero que sale después de todo este proceso se llama un CER, o en inglés, una Certified Emission Reduction, o una reducción certificada de emisiones. Este es el proceso y es donde entran ustedes. Realmente, todo este proceso es un proceso de papel y documentos, de planeación dentro de un marco jurídico que se está evolucionando, que se está evolucionando. Entonces, realmente la oportunidad para ustedes, abogados, líderes en la comunidad, es de aplicar lo que se encuentra en este momento a nivel internacional y aterrizarlo a nivel nacional y local para apoyar los proyectos que pueden certificarse dentro de los protocolos autorizados por Naciones Unidas. El problema es que este proceso es nuevo, es complicado y es costoso. Por eso se ve lo que vamos a ver en cuanto a los números de proyectos, es que no... muchos de los promotores de proyectos no están aprovechando este mecanismos por lo complejo. Entonces, están haciendo o realizando proyectos que sí tienen un efecto de reducir gases de efecto embernadero, pero no lo están certificando ante las Naciones Unidas. Puede ser por falta de conocimiento, puede ser por falta de recursos, puede ser por sus técnicos, o sea, lo que sea. Pero en mi opinión, los abogados ambientales debemos tomar el liderazgo junto con el sector privado y público para asegurar que todos estemos aprovechando de estos incentivos económicos que realmente pueden resultar en utilidades por proyectos marciales en cuanto a sus corridas financieras. Si quiere, podemos pasar aquí paso por paso, pero se nota que cada paso, el diseño, por ejemplo, cuando uno se está diseñando, pues un proyecto que puede ser la reducción de la emisión de gases de efecto embernadero o la secuestración de los gases. La diferencia es por tipo. La reducción puede ser por eficiencia energética, que una empresa está consumiendo menos energía y como resultado no está generando tantas emisiones de gases de efecto embernadero. El otro, que es secuestración, son proyectos forestales, reforestación, donde por plantar o sembrar unos árboles, se está reduciendo o secuestrando estos gases y cumplen con los protocolos que establecen Naciones Unidas. Pero el diseño es muy importante para asegurar que al final, en el punto número ocho, que Naciones Unidas va a emitir este certificado. Entonces, no es tan fácil cambiar focos en tu casa o en una planta o sembrar árboles. Entonces, tiene que revisar al mismo tiempo que está contemplando esa inversión, cuáles son los protocolos y los pasos a seguir, la metodología y el monitoreo para asegurar que estas reducciones de gases de efecto embernadero son reales. porque tenemos que siempre tomar en cuenta que estos son instrumentos financieros susceptibles a prácticas de negligencia o fraude. Entonces, para asegurar su valor en el mercado, los mismos protocolos y metodologías establecen auditorías para asegurar que realmente los gases sí se están reduciendo. Este es una gráfica de la oferta de los certificados de reducción de emisiones en América Latina. Brasil está ganando en este momento, pero México está en segundo lugar con, en mi opinión, más potencial en cuanto a proyectos. Ese es por tecnología. Entonces, también, se acuerda, esta es la gráfica de la ruta frítica. O tecnología, tiene que revisar la metodología, aplicarlo en su diseño y seguir esos pasos para asegurar su certificación. No hay muchos de reforestación o aforestación. Se ve que renovables realmente está tomando ventaja en el mercado. Agricultura, principalmente la captura de metano en los ranchos. La captura de metano en los rellenos sanitarios. Hay muchos cambios de combustibles, por ejemplo, cambiando combustóleo o gas natural y eficiencia energética. Uno puede preguntar, está bien, está complicado, pero ¿dónde está el mercado para estos certificados? Hay un mercado oficial, y no entramos así en detalle en cuanto al protocolo de Kyoto, porque no es el tema de hoy. Pero los países industrializados tienen la obligación, dentro del protocolo de Kyoto, de bajar, reducir sus emisiones en ciertos plazos. Si no van reduciendo dentro de este plazo, pueden comprar los certificados para reducir el total de sus emisiones en su país de origen. Y a veces es más, financieramente hablando, hay más beneficios de financiar un proyecto en un país en desarrollo que en un país industrializado, que en un país industrializado, por ejemplo, Alemania, porque Alemania tiene normas ambientales muy estrictas, entonces para bajar un porcentaje en Alemania es mucho más difícil que cambiar una planta de combustóleo a gas natural. Entonces, también todo el cálculo financiero uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, principalmente empresas que tienen la obligación de reducir sus emisiones de esos gases en Europa, Japón y Canadá. Sabemos que hasta la fecha Estados Unidos no ha firmado el protocolo de Kyoto, pero más adelante vamos a ver lo que va a pasar. Segundo mercado, los fondos de carbono. O sea, estos son fondos privados y públicos que tienen un objetivo de comprar y retirar los bonos, no comercializarse. Entonces, compra los bonos, lo dejan allá en un cajón. Los bonos tienen una vigencia de un año. Entonces, básicamente son los gobiernos que están dando incentivos económicos a estos proyectos. Gobiernos por sí, o sea, los gobiernos están invirtiendo su dinero en estos proyectos para comprar los certificados. E instituciones financieras, lo que un buen ejemplo aquí en México es que algunos bancos tienen fondos verdes donde están financiando proyectos verdes que van a emitir sus certificados. en vez de hacer un intercambio financiero que prestan a una tasa de interés reducida en cambio de sus certificados. Ellos se quedan con sus certificados y el promotor del proyecto goza de una tasa de interés reducida o preferencial. Los bancos, o sea, ¿cuál es el incentivo de un banco de acero? A nivel de casa matriz, han tomado una política pública, privada, de reducir sus emisiones a nivel global. Y como los bancos consuman mucha electricidad, a veces es mucho más fácil comprar los bonos de carbono que llevar a cabo proyectos de eficiencia en todos sus sucursales. Entonces, para ellos es un nuevo mercado, primero, segundo, cumpliendo con sus políticas privadas y públicas. Lo que estamos viendo en cuanto a los volúmenes y valores en el mercado y solamente tengo hasta 2007, entonces, el mensaje aquí es que el mercado o los mercados se está creciendo en una forma exponencial. Si nada más vemos el volumen en 2006 en millones de toneladas de carbono, vamos a 611 millones hasta 874 millones. Pero en el valor, casi es el doble de 6 mil millones hasta 13 mil millones de dólares en valor de bonos de carbono. Obviamente, es un mercado volátil. Igual, este es de agosto 2008. Estos precios ya no son actuales, son mucho más bajos. El mercado de los bonos de carbono, como casi todos los mercados financieros internacionales, ha sido castigado por la crisis. Sin embargo, vemos que hay un rango de precios. El precio más alto es el precio del Kyoto, el precio del Kyoto, o sea, del mercado de Kyoto que iba a 23 a 23.50, abajo, y es para el certificado hacia el futuro, a 20 euros. Un VER es de los mercados voluntarios utilizando casi la misma metodología. O sea, igual, tomando en cuenta que es un instrumento financiero, pero no tiene la misma obligación. Entonces, el sustento financiero del mercado voluntario es menos fuerte que el sustento financiero del mercado de Kyoto. Entonces, 6 a 10, hoy mismo en Chicago, que es un mercado privado voluntario, es como 3 dólares la tonelada. Vemos aquí, igual, la volatilidad. Mucho tiene que ver por dos puntos. Primero, la crisis. Segundo, nadie sabe lo que va a pasar después de 2012. Todos los gobiernos del mundo se están negociando en este momento la segunda ronda de Kyoto que se va a llevar a cabo fin de año en Copenhagen. Pero, hoy mismo hay mucha incertidumbre en cuanto a los resultados. Los mercados no le gusta la incertidumbre. Entonces, se ve mucha volatilidad. También, tenemos que tomar en cuenta que muchos de estos proyectos tienen una vida útil de 5 a 10 años. Entonces, ¿cómo establezcan el precio de un instrumento financiero que tiene una vida útil anual de 10 años cuando existe tanta incertidumbre del mercado oficial que vence en 2012? ¿no? Entonces, realmente tiene que trabajarlo bien y en la práctica lo hacen a través de dos contratos de compra-venta. Compra-venta dentro del mercado oficial hasta 2012 y el mercado y el valor 2012 hasta el fin del idocutio del proyecto y a veces son precios de proyectos. Esta es una es la cartera de proyectos que estamos viendo en México que están en proceso de validación bajo evaluación y proyectos registrados y es 5% a nivel mundial. que realmente es un logro porque es un sector muy novedoso pero los promotores de los proyectos están trabajando con mucho interés y también mucha disciplina asegurando que el diseño de los proyectos lo están llevando a cabo de acuerdo con las metodologías oficiales porque lo peor es hacer un diseño de un proyecto que resulte en la reducción de misiones pero no cumpla con la metodología de Naciones Unidas entonces ya pierden toda la oportunidad de vender sus certificados porque la Naciones Unidas no va a aceptar su proyecto este es un ejemplo de algunos proyectos registrados en México entonces el primero es de biogás la quema de biogás pero lo que estamos viendo en este momento es que este tipo de proyectos se está convirtiendo en proyectos de generación de electricidad en vez de quemar el metano lo están utilizando el metano para generar electricidad a través del mecanismo de la CREI que es autoabastecimiento ¿no? entonces tiene dos fuentes de ingresos de los bonos de carbono y la compraventa de electricidad entonces realmente es un proyecto más más sólido financieramente hablando igual de de aguas calientes de la captura de metano hidroeléctrico los proyectos de eólicos en Oaxaca estamos viendo que hay muchos proyectos en camino en Baja California por la ventosa que también tiene en vista el mercado de energía renovable en el estado de California entonces algunos de estos proyectos son proyectos de generación de electricidad para la exportación entonces realmente tiene que aprovechar de todas las oportunidades que se presentan en la fase del diseño estos son algunos proyectos que ya están en camino pero vemos que muchos son de metano metano tiene un valor de como 21 veces el valor de tonelada de carbono entonces si puedes reducir una tonelada de metano vale 22 o 21 veces el bono entonces económicamente hablando es más rentable estos tipos de proyectos pero también se ve en este de Tabasco utilizando el bagazo en la industria de caña que el bagazo realmente es un desperdicio pero utilizándolo se está generando electricidad igual dos fuentes de ingreso compraventa de electricidad venta de bonos de carbono y en los últimos años la industria cementera en México ha sido como líder en la reducción de gases o sus actividades industriales esto es un tipo de tecnología en México y la agricultura por la captura de metano son los ranchos porcícolos o sea de los desechos de los puercos captura del metano genera electricidad biogás igual biomasa se está creciendo en este momento y hasta el último pues hay gases de biogases en los rellenos sanitarios y proyectos eólicos está bien ese es el marco general ya tenemos kioto ya tenemos actividad en el mercado mexicano se están generando certificados bonos de carbono pero qué está pasando con Estados Unidos o sea hasta noviembre del año pasado siempre pues la respuesta de esta pregunta siempre ha sido difícil porque la administración la postura de la administración anterior fue muy claro que no iba a llegar a firmar el protocolo de kioto ni apoyar el desarrollo de mercados regionales en cuestiones de cambio climático lo que igual y este es un punto jurídico lo que hicieron los estados de la oeste en Estados Unidos con su equipo de abogados y sus equipos técnicos que si querían entrar en este sector y apoyar en la reducción de la emisión de los gases la primera cosa que hicieron fue revisar la constitución federal que dice que en ausencia de actividad federal los estados se quedan y en plena libertad de actuar entonces los estados del oeste incluyendo Arizona California Washington Oregon y Nuevo México empezaron a coordinar entre los estados para desarrollar políticas estatales en materia de cambio climático igual el impacto puede ser muy grande porque el estado de California solamente el estado de California es la séptima economía a nivel internacional entonces reduciendo gases de efecto enverdadero en California pues puede tener un impacto importante el objetivo de la iniciativa regional del oeste de acción climática fue precisamente ver dentro de la política estatal y los acuerdos regionales como pueden hacer el diseño de un sistema parecido al protocolo de Kyoto pero a nivel estatal en Estados Unidos que tiene el mismo objetivo reducir a tres de los años sus emisiones primero con los miembros originales iban reclutando otros miembros estatales en Estados Unidos y haciendo alianzas con otras regiones que estaban haciendo la misma cosa por ejemplo los estados del noreste de Nueva York tiene su propia iniciativa los estados del sureste del mid este entonces juntos se estaban colaborando en el diseño de este marco jurídico técnico a nivel de socios y observadores porque muchos de los estados no tenía pues el interés o el conocimiento o básicamente no estaban listos para entrar como socio completo en esta iniciativa sin embargo querían participar en el diseño de la metodología y el marco jurídico al mismo tiempo estos fundadores con su relación sobre porque los fundadores son básicamente los estados fronterizos menos Texas California Arizona y Nuevo México y con la relación tan estrecha que existe entre los estados fronterizos empezaron a colaborar con sus contrapartes en los estados fronterizos mexicanos y en forma oficial indicaron a estos estados fronterizos mexicanos de formar parte de la iniciativa como observadores entonces en este momento los estados fronterizos mexicanos los seis son observadores en este proceso casi desde su inicio realmente está aportando mucho valor a este proceso que en el corto plazo lo vamos a ver incorporado en una legislación una ley marco a nivel federal porque la visión de estos estados es que tarde o temprano el congreso federal iba a iniciar pláticas sobre una ley de cambio climático y como los estados son los más impactados de retos mejor que los estados empezaban a hacer el diseño de lo que a ellos les convenía que dejar todo al congreso cerrado entonces realmente ellos crearon el marco jurídico práctico para pasarlo a sus representantes en el congreso que hoy en día es lo que está pasando pero este es el plan de trabajo de lo que coloquialmente se refiere a WCI o sus siglas en inglés pero el primer paso es establecer la meta regional o sea a través del tiempo cuánta reducción vamos a hacer primero lo hacen a través de metas estatales a través de inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero nivel estatal viendo su industria la mezcla matriz de las actividades que cuentan dentro del estado y en una forma de colaboración estatal establecen su meta y desarrollando el mecanismo del mercado para todos estos estados entonces aprovechando la experiencia de Kyoto pero también de la experiencia de los mercados privados en gases parecidos sobre todo en Estados Unidos ustedes se acuerdan que hace 20 años entre Estados Unidos y Canadá existía un problema muy grave de la lluvia ácida ¿no? entonces igual hace 20 años establecían mecanismos del mercado de bajar la emisión de estas compuestas cúmicas a través de mecanismos del mercado entonces en este momento hay un mercado muy muy activo de estas compuestas y estos estados tomaron la experiencia del mercado y nada más es cambiando la sustancia química uno por otro pero el mecanismo de cómo crear un instrumento financiero de la ausencia de algo que no se ve entonces esa experiencia bancaria ya existe los mercados ya existen la compraventa lo hace un diario y es un es un mercado muy robusto y muy confiable sobre todo están haciendo sus juntas cada mes al mismo tiempo la pregunta surgió ¿cómo y a través de qué mecanismo podemos establecer una base de datos? porque lo más importante en estos proyectos si es a nivel estatal en cuanto a sus metas o a nivel proyecto es tomar la línea base o sea las emisiones antes de iniciar el proyecto aquí y los resultados entonces pero tiene que ser confiable tiene que ser transparente y a través de el apoyo del estado de California y el trabajo de estos estados crearon lo que se llama el registro climático el Climate Registry y les invito a verlo allá en su página de internet establece el mecanismo para registrar emisiones y puedes ir viendo a través de los tiempos cómo va reduciendo la emisión de gases puede ser por un estado o por una industria o un proyecto igual incluye a los tribus americanos y los estados mexicanos los estados mexicanos fronterizos son miembros del consejo de este grupo del registro climático tiene voz y voto en el diseño y la operación de esto realmente es una aportación enorme por parte de estos los estados desde Baja hasta Tamaulipas en este momento hay otra cosa que está pasando que apenas está saliendo entonces no lo incluí aquí porque no es oficial es la posibilidad de entrar en el registro de California para que proyectos generados en México se tiene cuenta con el mercado californiano para la compra venta de sus bonos entonces en vez de un mercado voluntario ya es un mercado oficial el estado de California acaba de entrar en un memorándum de entendimiento con los estados centralizos mexicanos estableciendo este marco pero el registro de California ya está contemplando la posibilidad que proyectos mexicanos bonos mexicanos entran en el mercado californiano utilizando metodología muy estricta pero con tiempos mucho más rápidos que el proceso MDL es una gráfica muy interesante en cuanto a la visión macro del nuevo mercado de bonos de carbono de Norteamérica casi casi todas las provincias canadienses ya están participando en estas iniciativas Canadá ya firmó el protocolo de Kioto tienen una obligación de reducir sus emisiones y tienen interés en la posibilidad de promover proyectos verdes en México estos estados y las iniciativas ya establecían que bonos mexicanos pueden entrar en la región para compensar para las reducciones de emisiones dentro de los Estados Unidos registros esto lo vamos a repasar rápidamente pero nada más lo incluí para que ustedes vean que es un grupo muy serio es una institución que cuenta con muchos técnicos muchos abogados y el diseño de esto realmente puede ser el fundamento para el modelo nacional de registro y del mercado de bonos porque cualquier mercado que hemos visto últimamente cualquier mercado para mantener su valor tiene que ser confiable evitar manipulación y ser transparente estos son los objetivos del registro y también de las iniciativas otro mercado que mencioné brevemente es el Chicago Climate Exchange es un mercado privado 100% privado y está haciendo mucho negocio en bonos de carbono en un mercado voluntario hay mucha actividad los precios son bajos pero el acceso a su mercado por proyectos es mucho más ágil que el sistema de MDL entonces ustedes como abogados o promotores de proyectos tienen como en el diseño del proyecto una matriz tiempo dinero entonces si va a pasar 12 meses ante Naciones Unidas y vas a recibir 10 euros a lo mejor puedes entrar en Chicago en 4 meses registrando retroactivamente hasta creo que 3 años hasta 4 dependiendo de la metodología juntando 4 años recibiendo 3 dólares entonces es cuestión jurídica y financiera pero es otro mercado y es un mercado muy ágil ya tiene su mercado de Montreal tiene su mercado en Bombay o Mumbai y un mercado en Europa está facilitando la compra venta de futuros realmente es un mercado líquido ágil y con mucha experiencia ¿qué está pasando en Estados Unidos? pues ya parece que después de las elecciones en noviembre ya tenemos una visión más verde pero al mismo tiempo si se nota la fecha de esta carta esta es una carta entregada al presidente anterior en enero de 2007 es una asociación de acción climática que consiste en muchas de las empresas más grandes de Estados Unidos y los ONG las ONGs ambientales en Estados Unidos que por lo general no se llevan muy bien sin embargo en este caso estas empresas y las ONGs llegaron a un acuerdo que es mucho mejor empujar a un barco jurídico confiable y transparente que vivir en la incertidumbre entonces este grupo de Estados Unidos de estas empresas ya está empujando y estaba empujando al Congreso y la administración de promover una ley nacional federal en materia de cambio climático ellos lo vamos a ver que las propuestas de este grupo fueran incorporados en la iniciativa de ley actual que está en el Congreso hoy ¿cuál es el plan del presidente Obama? lo que hemos visto allá en la campaña es que él estaba promoviendo la economía verde él entiende que la dependencia de energía del extranjero representa un riesgo nacional a la seguridad nacional segundo entiende que promoviendo una economía verde puede empujar la creación de nuevos empleos y nuevas industrias como vimos allá en el internet en muy poco tiempo mucho trabajo y tercero lo que es una y es el punto más importante que apoyando o promoviendo una economía verde para reducir la emisión de gases de efecto invernadero Estados Unidos genera mucho gas de efecto invernadero y una economía verde para apoyar en la reducción o la mitigación por lo menos del calentamiento global entonces lo que hemos visto últimamente en el Congreso es que ya tiene una nueva ley de energía que está promoviendo la economía verde la integración de fuentes renovables una nueva red de transmisión y nuevos mercados o obligaciones a nivel federal estatal en cuanto a la incorporación de fuentes renovables en su en el consumo nacional estatal de energía la inversión de energía limpia y renovable ya cuenta con incentivos económicos muy importantes vamos a hacer un ejemplo del estado de Texas casi cuenta con 10.000 megas de energía eólica entonces es lo que ha pasado en los últimos años entonces 10.000 megas para darles un ejemplo es un mundo de energía más que California porque todos pensamos que California es el líder en energía renovable Texas entonces a través de los incentivos económicos los planes estatales federales y la nueva política pública todo apoyan en la lucha contra el cambio climático ¿qué va a pasar en el Congreso? pues hoy tenemos un borrador una iniciativa de ley de cambio climático se llama la ley de energía limpia y segura de 2009 promovido por el diputado de California Waxman y el otro de Murphy que ya está saliendo de la de la de los comités de la Cámara de Diputados no es fácil ninguna ley es fácil sin embargo se nota que ya cuenta con mucha aceptación general hay cuatro puntos claves de la iniciativa que es la promover la energía limpia como vimos allá en el plan del presidente Obama eficiencia energética que realmente muchos consideramos como otra fuente de energía por la ineficiencia que existe actualmente en el consumo de energía entonces en vez de generar más electricidad más electricidad o la energía si podemos ser más eficiente en su uso a lo mejor pues no tenemos que construir tantas plantas lo que hemos visto en muchos edificios que no cuenta con mantenimiento actual pues con un nuevo equipo pueden lograr eficiencias hasta 25% en cuanto a su consumo de electricidad y estos los bancos sobre todo los bancos les interesa mucho invertir en estos proyectos porque el periodo o el plazo de repago es muy cortito o sea si tiene una eficiencia de 25% a lo mejor paga todo el proyecto en menos de 3 años o sea es una inversión muy segura tercero calentimiento global este es el punto clave en cuanto al mecanismo y el cuatro la transición obviamente esta ley contempla asegurar que en ningún sector de la economía tendría pues un impacto o una desventaja inmediata en el mercado o sea sobre todo con la economía que estamos viviendo ahorita entonces tiene que ser muy cuidadoso que todos los sectores económicos estén contemplados en el nuevo marco este también lo dejo a ustedes y lo pueden ver en este sitio de internet es un resumen de lo que está pasando pero básicamente la iniciativa incorporó propuestas de este grupo de industrias y ONGs y también las propuestas de los estados o sea la iniciativa del oeste y el grupo de empresas en el diseño de un sistema del mercado para promover la reducción en realmente en un corto plazo de un monto significativo de emisiones de gases de efectivo envernadero a través de mecanismos del mercado bonos o sea bonos de carbono pero aquí se llama allowances o sea es lo que corresponde a cada industria cada industria si usted tiene una cementera hoy tiene cierto monto de toneladas que pueden seguir emitiendo que va reduciendo a 3 de los años otro mecanismo es lo que se llama el offset que es el bono si la cementera no puede cumplir en los primeros años con la reducción la meta de reducción que existe compra los offset para compensar su emisión lo interesante para la región es que el mercado mexicano sigue teniendo una ventaja en cuanto a la producción de los bonos de carbono o los offsets que se puede utilizar según la iniciativa del borrador en este momento en el mercado americano lo que no vemos en este momento son los precios sin embargo si estamos viendo volúmenes y los volúmenes son muy importantes solo si lo vemos aquí en medio en una sección de offsets esta es la versión del mes pasado que todo cambia pero la última versión contempla un tope de offsets de dos mil millones de toneladas entonces dos mil millones de toneladas la que tiene que aplicar cinco offsets por una tonelada de reducción entonces si regresamos ahorita a volúmenes ahorita del mercado estamos hablando en dos mil siete de ochocientos setenta y cuatro millones de toneladas y si el mercado de de Estados Unidos de offsets solamente es dos mil millones es mucho ¿no? y si vemos como promedio los volúmenes por proyecto en camino o registrados y en camino en México pues estamos viendo entre cien mil toneladas hasta algunos que dos dos millones de toneladas entonces lo que quiere lo que quiere decir que la oportunidad de un nuevo mercado de este tamaño puede ser muy importante para los sectores públicos y privados en México y el liderazgo de ustedes los abogados es fundamental para apoyar en el diseño y la difusión de esta información a estos sectores privados y públicos para que aprovechen de las oportunidades de realmente tres mercados entonces México tiene una ocupa un lugar idóneo porque puede colocar sus bonos en el mercado de Chicago los mercados intermediarios voluntarios y con la nueva ley pues el mercado oficial de Estados Unidos pero igual como hemos visto aquí no vale no es fácil entonces realmente es el papel del abogado ambiental de apoyar en el diseño y el desarrollo de estos proyectos a través de los las metodologías y los procesos de certificación que aplica en cualquier sistema entonces como conclusión vemos que tenemos los proyectos y abajo tenemos el financiamiento la colocación de los bonos pero realmente en medio con ustedes los abogados que tienen la oportunidad de ser líderes apoyando el desarrollo de proyectos verdes en México para varios mercados con esto de nuevo un placer estar con ustedes y lo paso al maestro también muchas gracias agradecemos al doctor Edward Ranger la conferencia tan completa tan completa que nos ofreció sobre los bonos del carbono y para quienes consideren no hacerle caso al doctor Ranger debo decirles que él conjunta práctica y política en su actividad yo leo en una parte del currículo que no me permitió que les proporcionara que fue director adjunto del programa 2012 de la frontera de Estados Unidos México y que además fue candidato al Senado Federal por el Estado de Arizona lo que implica que su visión política y su percepción del mercado de bonos del carbono debe ser tomada en consideración ahora vamos a darle el uso de la palabra al doctor César Nava Escudero el doctor César Nava tiene especialidades en medioambiente por la London School of Economy and Political Science de la University of London en Inglaterra es maestro en administración pública por la Universidad de César también en Inglaterra licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios es investigador titular de tiempo completo en este instituto catedrático de Derecho Ambiental en nuestra Facultad de Derecho y en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana entre su obra publicada se encuentra Administración Pública Contemporánea Derecho Política y Justicia en coordinación con su hermano Oscar Nava de la Facultad de la Facultad de Derecho por Editorial Conrugal Estudios Ambientales publicado por el sello editorial del instituto Desalación de agua con energías renovables en coordinación con Gustavo Iriade es el instituto es una coedición entre el instituto de investigaciones jurídicas y el instituto de ingeniería y Urban Environmental Governance Comparing Air Quality en Magnagemen en London en Mexico City publicado en Inglaterra tiene más de 15 artículos publicados entre estos Quijote y Sancho Panza en la legislación ambiental mexicana turismo internacional de playa y cambio climático pronomos Applients to Homo Automobiles Revisiting Air Quality en Magnagemen en Mexico City agua y desalación en México del engaño al oscurantismo jurídico comentarios al artículo 27 constitucional en materia de aguas entre sus distinciones es miembro del sistema nacional de investigadores se le reconoce con el nivel 1 tiene reconocimiento PRI-DESDE por el Consejo Técnico de Humanidades medalla al mérito académico 2005 miembro de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas y mención honorífica en su examen profesional de licenciatura además cuenta con experiencia burocrática en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales doctor César tiene la palabra por favor gracias doctor Daniel Márquez esta idea de tener conferencias comentadas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas supone un reto para quienes vamos a comentar la conferencia porque no se trata de que nosotros ponemos el mismo tiempo que el conferencista como para hablar porque si no vamos a tener tres conferencias así es que voy a ser muy breve con mis comentarios no solamente para dar paso también a la doctora Marisol Anglés sino también para que el público pueda participar hacer algún comentario o pregunta quiero tratarme de concentrar y enfocarme Edward en lo que viene a ser casi casi la primera parte de tu conferencia básicamente es un comentario y una pregunta que quisiera hacer una de las cuestiones que veo que llegas a señalar de manera muy atinada es la importancia que tenemos los abogados ambientales o abogados ambientalistas como líderes precisamente dentro de la discusión de los temas de cambio climático particularmente todos estos apoyos que nosotros podríamos dar precisamente para tratar de fomentar y llevar a cabo todo el pensamiento hacia muchas esferas dentro y fuera del país pero claro que uno de los grandes problemas que nosotros encontramos aquí en México a diferencia de otros países es que por razones de tipo compromisos internacionales que hemos adquirido México no tiene un marco jurídico no puede tener un marco jurídico apropiado en materia de cambio climático y cuando los abogados no vemos marcos jurídicos pues entonces como que nos expresamos un poquito y decimos pues para qué vamos para allá si no va a haber trabajo nadie nega exactamente el liderazgo que debemos de tomar pero mientras esta situación esté de esta manera es un poco difícil que podamos tener ese tipo de abogados climáticos de hecho yo me congratulo y es un verdadero gusto y honor tener al primer abogado ambientalista que nos viene a hablar de manera tan profunda en temas de cambios climáticos en este instituto por lo menos en los últimos cinco años porque cuando nosotros organizamos conferencias cuando organizamos diplomados en esta máxima casa de estudios y nos contactamos con el gobierno federal el gobierno federal la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o sus organismos descentralizados o órganos desconcentrados a quienes nos mandan a hablar de cambios climáticos son a técnicos ingenieros biólogos gente que se ha dedicado a ciencias del mar cualquier otro tipo de especialista incluso hasta físicos que nos han mandado y cuánticos ni siquiera de otra especialidad físicos cuánticos nos vienen a hablar en los diplomados del derecho ambiental sobre eso entonces que bueno que esta situación sirva de ejemplo para nosotros para este foro que se está organizando que se está televisando y sobre todo para los asistentes que veo con mucho gusto que muchos de ellos son alumnos entre ellos míos a los que obligadamente los invité a participar y que estuvieran aquí conmigo así es que creo que este problema de no tener la suficiente legislación de no tener los marcos jurídicos ha inhibido un poco creo yo también que podamos participar si es verdad que hay alguno que otro instrumento jurídico que se ha expedido para charandar todo este proceso de certificados pero bueno hay una situación ahí un poco problemática hay también una pequeña discusión que se organiza al interior de algunos lugares académicos en el que tampoco se le da entrada a los abogados ambientalistas para discutir sobre estos temas un caso muy concreto es un megaproyecto que estamos realizando aquí en la UNA en diferentes disciplinas científicas en donde se tocan que es un proyecto sobre humedales donde se van a tocar temas asociados al cambio climático por la importancia que tienen los humedales participamos abogados geofísicos biólogos matemáticos antropólogos etcétera bueno cuando se toca en particular el tema del cambio climático las discusiones solamente son técnicas sobre adaptación y vulnerabilidad y no se permite la discusión jurídica por esas mismas razones entonces creo que esta es una muy buena invitación que hacemos que bueno que se haga la mención por esa posibilidad que los abogados ambientalistas deberíamos de tener de participar creo que las sustancias que deberían de estarlo haciendo no ayudan mucho que en principio es el gobierno federal no ayuda mucho a esta unión o acercamiento entre el sector abogado la ciencia jurídica y el cambio climático quizá de por si que los abogados no tenemos muy buena fama pues menos todavía en ciertas instancias bueno mi pregunta va relacionada a lo siguiente es que viene prácticamente a cerrar lo que son las primeras diapositivas de tu presentación tú bien nos hacías ver sobre cómo se está generando esta idea de quienes están precisamente comprando los certificados a nivel internacional no es sorpresa que veamos en uno de los muchos rubros que te pusiste que dentro del rubro de los gobiernos sean los gobiernos de los países más desarrollados Unión Europea Japón Canadá particularmente eso creo que lo sabemos desde hace mucho tiempo antes de que incluso se llevara a cabo entrar en vigor el protocolo de Kioto muchas ONGs y muchos otros académicos advertían el peligro de que se iba a dar como bien lo señalas este fenómeno en donde los países desarrollados habían de tener mayor posibilidad de impulsar sus obligaciones y cumplirlas yéndose a países subdesarrollados y ellos mismos haciendo sus propios mecanismos entonces mi pregunta relacionada a esto es quisiera saber tu opinión tú que tienes esta posibilidad de tener contacto entre el país subdesarrollado México o en días de desarrollo Estados Unidos donde curiosamente se da el fenómeno de que México se es parte del protocolo de Kioto pero además no tiene obligaciones de reducciones de emisiones a través de certificaciones y por otro lado tenemos a Estados Unidos donde no es no ha ratificado el protocolo de Kioto pero curiosamente parecía que a nivel estatal hay muchísima mayor organización al mismo tiempo tenemos dos una ironía tan cercanos los dos Estados Unidos como México pero allá en Estados Unidos la discusión no es nada más saber si podemos tener una ley en energías renovables o una ley de cambio climático o una ley de calidad del aire se supone creo que así es por las experiencias que yo he tenido con ese país que se da importancia a la implementación de la legislación aquí en México el problema que tenemos no solamente es ver si tenemos ley o no sino que se hace la ley y luego no se implementa entonces hay esa paradoja constantemente que tanto hemos entonces que tanto podemos nosotros ver y captar que hay un doble juego entre los países de desarrollo y los países subdesarrollados sobre todo los países desarrollados porque en lugar de que ellos mismos limpien sus industrias cierren sus industrias en sus países lo que hacen para cumplir con sus obligaciones es bueno yo sigo contaminando pero como precisamente el mercado de bonos me permite irme a otros países a comprar a crear bosques a comprar bosques como lo hizo el Vaticano hace poco y a construir muchas otras cosas bueno pues entonces me lavo las manos mi desarrollo sigue siendo el mismo con algunas reducciones y mientras tanto como los países subdesarrollados tenemos necesidad de dinero y otras cuestiones pues entonces aceptamos todo el tipo de certificados que se puedan bienvenido a la presencia de la Unión Europea pero pues que tanto ellos están haciendo con este mercado aquí por principio me gustaría hacerle una pregunta a Edward si desea contestar en este momento o prefiere esperar a que se dé el comentario de la doctora Marisol Anglés y una vez que se dé el comentario de la doctora Marisol Anglés le da respuesta a la pregunta del doctor Nava en conjunto con las preguntas que ustedes formulen Edward más más ágil vamos a contestar tu pregunta si lo entiendo bien es el la pregunta más va más allá sobre la filosofía del protocolo de Kioto ¿no? yo creo que lo que estamos viendo en el protocolo de Kioto y también en la legislación en el Congreso de Estados Unidos realmente es tratando de llegar a un equilibrio en cuanto a incentivos y desincentivos para precisamente evitar lo que estás mencionando para que sea más fácil seguir contaminando y invirtiendo en bonos baratos en otros países pero la pena convencional que existe en los países industrializados y lo que contempla la legislación en Estados Unidos es que la pena convencional va a ser mayor a los beneficios adquiridos por evitar de cumplir con sus obligaciones nacionales o internacionales por eso vimos que es 5x1 en cuanto al uso de los bonos de carbono extranjeros por su reducción nacional entonces si fuera 1x1 es a lo mejor pero 5x1 pues ya tiene que pensar en cuanto a los costos yo creo que es el mecanismo del mercado que están tratando de instrumentar tanto a nivel internacional dentro de Kioto como en el congreso de Estados Unidos muchas gracias a continuación daremos el uso de la palabra a la doctora Marisol Anglés Hernández ella tiene el doctorado en derecho ambiental por la facultad de derecho de la universidad de Alicante España es licenciada en derecho por la facultad de derecho de nuestra máxima casa de estudio tiene diplomado en derecho ambiental otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Instituto de Investigaciones Jurídicas es académica de tiempo completo en este instituto y profesora de la facultad de derecho y del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán es consultora del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional e Instituto Nacional de Ecología es la autora de diversas publicaciones sobre tópicos en materia jurídica ambiental una de las investigadoras jóvenes más brillantes de este instituto doctora tiene el uso de la palabra muchas gracias doctor Márquez por la presentación agradezco en primer término al instituto la oportunidad de estar en esta mesa compartiendo con estos caballeros de la ciencia jurídica evidentemente la visita del doctor Ranger es muy importante tratando un tema tan álgido y tan de tan envergadura tan importante en estas épocas en las que la globalización ya solamente se refiere al aspecto económico estamos involucrados en la globalización de la salud con la influencia y también en las cuestiones ambientales y por supuesto pues agradezco este auditorio voluntario y obligatorio que esté en este momento compartiendo espero que aún los obligados pues se les haya despertado algún interés o alguna duda sobre este tema en primer término quisiera agradecer al doctor Ranger la explicación tan clara que nos dio sobre el funcionamiento realmente de este instrumento desde el punto de vista financiero que a veces tenemos muchas dudas de cómo es que se articula y todo lo que involucra en su implementación yo trataré de ser muy breve muy concisa para no agotar más su tiempo quisiera resaltar esta cuestión tan importante que prevé la legislación federal a los estados de poder accionar en caso de que el congreso no lo haga creo que es algo muy importante y bueno ya centrados en el mecanismo concretamente que nos vino a plantear el doctor Ranger yo quisiera saber dos cosas una de carácter jurídico cuál es la naturaleza jurídica de esta nueva iniciativa que se está planteando cómo es que los estados de diferentes países en este caso Estados Unidos Canadá y en un posible futuro México se van a vincular siendo estados al interior de cada uno de los tres países esa sería mi primera duda jurídica y bueno ya un poco desde el punto de vista ético y filosófico no será que esta visión de Kioto y esta iniciativa alterna regional son una especie de licencia para contaminar en otro lado o realmente son instrumentos que están pensados desde una visión ambiental con una finalidad de lograr objetivos reales de reducción de lesiones muchas gracias doctora muchas gracias en cuanto a la primera pregunta de la esencia pública de estas iniciativas estatales en forma regional ese ha sido pues una un punto muy importante entre los abogados y los líderes estatales realmente que puede hacer un estado actuando a nivel estatal para atacar un asunto internacional global llegamos a una solución muy muy eficiente jurídicamente hablando que como el estado o como la constitución federal de Estados Unidos prohíbe que un estado negocia tratados internacionales entendemos que es una prohibición absoluta entonces ni entramos en eso sin embargo si hay oportunidades de entrar en acuerdos regionales entre los estados y entrar en entendimientos no formales no jurídicos nivel regional le doy dos ejemplos en el estado de Arizona entre todos los estados centralizos los estados de Arizona y Sonora cuentan con la mejor relación entre nuestra empresa que existe nosotros en Arizona cuentan con una comisión se llama la Comisión Arizona Sonora que lleva 50 años trabajando de hecho mañana de noche hay otra junta plenaria en Phoenix y a través de estas juntas llegamos a unos acuerdos binacionales entre los estados que son obligaciones morales sin embargo la implementación o la instrumentación es la responsabilidad de cada estado igual en las iniciativas regionales llegamos o llegaron a unos objetivos en cuanto a las reducciones pero cada estado tiene la obligación de instrumentarlo dentro de su legislación estatal entonces si hay acuerdos pero los acuerdos como sabemos no son leyes y así es un proceso eficiente un proceso de negociación y de compromisos morales entre los estados instrumentados a nivel estatal en cuanto a la pregunta filosófica ética si estos esquemas son licencias o no contaminar pues me refiero a cualquier legislación o marco ambiental nacional o local por ejemplo en estados unidos existen límites máximos permisibles para la emisión de ciertos contaminantes entonces y dentro de la normatividad mexicana existen las normas oficiales mexicanas entonces no hay en ambos países existen incentivos económicos para la compra de equipo ambiental entonces si vemos este esquema como pues una mezcla de un marco regulatorio con incentivos económicos utilizando la fuerza del mercado pues yo creo que es muy consistente con la política nacional internacional para combatir la contaminación muchas gracias a la doctora Marisol Anglés al doctor Ranger estamos recibiendo las preguntas que ustedes están formulando pero cabe un espacio para una pequeña reflexión el problema ambiental es un problema que nos involucra a todos entrecruza todos los saberes y dominios del conocimiento del ser humano las visiones que a veces se tiene del problema son fragmentarias cuando en realidad deberían tener un carácter holístico el doctor Cesar Nava de manera muy inteligente nos muestra como los abogados requerimos del apoyo de otros científicos para la comprensión cabal de la problemática ambiental sin embargo la mesa se ha centrado básicamente en un contexto que para nosotros es muy interesante y en el cual podríamos decirlo sin temor a equivocarnos nos encontramos en cierto subdesarrollo en el aprovechamiento de instrumentos financieros a nivel internacional que quizás se podrían ver desde un contexto en un sentido negativo pero que también en otro contexto involucran situaciones marcadamente positivas si haciendo uso de los recursos económicos que me otorgan estos instrumentos internacionales puedo reforestar una área puedo limpiar un río puedo generar en última instancia mejores condiciones de vida en el medio ambiente de comunidades evidentemente que podríamos encontrarle un uso no solo financiero sino también significativamente humano entonces con esta reflexión voy a entregarle al doctor Ranger las palabras las preguntas que ustedes le formularon para que él haga uso de la palabra y pues espero que el tiempo alcance tenemos un poco más de media hora si se llegara a dar el caso de que no fuera suficiente el tiempo el doctor Ranger estará en la disposición de proporcionarles un correo electrónico para que ustedes a su vez se comuniquen con él y respondan además también están nuestros dos expertos en materia ambiental el doctor César Nava Escudeo y la doctora Marisol Ángeles Hernández porque algunos de ustedes desean dirigirse a ellos muchas gracias doctor muchas gracias si me permiten revisar las preguntas y a lo mejor puedo contestarlas por grupos ¿verdad? ¿verdad? Gracias. 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 ¿Qué es el papel de la industria, la tecnología instalada actualmente en el país y cómo pueden ser utilizados los bonos por fabricantes de equipos anticontaminantes en México? Yo creo que, pues primero en la industria de transporte es donde hay una pregunta específica. Como hemos visto en muchos de los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones que provienen del sector de transporte pues varía entre 25 a 40% de la emisión total de gases de efecto invernadero. Entonces realmente es un sector muy importante. El impacto o la oportunidad que vemos en cuanto a los bonos de carbono es básicamente la utilización de biocombustibles dentro del sector de transporte y este conlleva pues proyectos de refinación de biocombustibles dentro del país, que sea biodiesel o el etanol. Y como hemos visto últimamente a nivel internacional y de Estados Unidos, están calculando emisiones de gases de efecto invernadero en cuanto al ciclo de vida de los biocombustibles que castiga el biocombustible que utiliza maíz, por ejemplo, como materia prima. Y está yendo hacia las tecnologías de celulosa, por ejemplo, para los biocombustibles. Vemos también el marco jurídico que acaba de salir el año pasado en cuanto a energía renovable y biocombustibles, dos leyes que formaban parte del paquete de la reforma energética del Congreso, realmente establece un marco muy eficiente para promover estos tipos de proyectos y regresando específicamente al sector de transporte, si un gobierno o una empresa de transporte quiere certificar su uso de biocombustibles, obviamente existe un mercado para colocar estos bonos siguiendo los pasos que hemos visto en cuanto a certificación y también tomando en cuenta el matriz de tiempo dinero. Pero sí, es una oportunidad muy importante, igual este va con la pregunta para los fabricantes de equipo, pues lo que hemos visto en el mercado local es que muchos de los fabricantes están ofreciendo el proceso de certificación a sus clientes y negociando quién se queda con los bonos. Entonces, si está vendiendo un equipo de eficiencia energética, a veces lo puede vender a un precio reducido que con el contrato están diciendo que el fabricante se queda con los bonos. Porque es mucho más ágil, porque este lo puede hacer a través de un contrato. A lo mejor certifica el proyecto por el comprador, pero el contrato de compra-venta lo hace a través del contrato que se llama ERPA, ¿no? A Mission Reduction Contract. Entonces, hay dos niveles. Lo puede certificar con el comprador, pero quedarse con los bonos a través de un contrato privado. Y la última pregunta es, ¿cuál es la confianza en la tecnología instalada y trabajo de equipo ambiental en México? Pues yo lo estoy viendo que las empresas y los despachos técnicos locales están llevando la mayoría de los trabajos, sobre todo en la eficiencia energética. Y muchos de los proyectos donde están contemplando la certificación son proyectos de eficiencia energética en edificios municipales o estatales y también de alumbrado público. Estos son proyectos que tienen mucho impacto. También tenemos que tomar en cuenta que, pues cambiando un poco, nada más en este edificio, viendo todo el proceso de certificación, no tiene caso, financieramente hablando, tratando de certificar un solo edificio. Entonces, los despachos, lo que están ofreciendo es tratando de juntar muchos proyectos para certificarlo en bloque. Entonces, hay mucha confianza y mucha credibilidad en la tecnología y los profesionales locales. Hay algunas preguntas que hablan del futuro. O sea, ¿qué va a pasar post-2012? Pues nadie sabe, realmente nadie sabe. Uno puede especular que los países sí pueden llegar a un acuerdo. Yo creo que hay puntos por negociar, sobre todo entre los países que emiten más gases. Realmente, ¿qué es de Estados Unidos, China y la India? Porque estos puntos son para resolverse. Yo creo que muchos esperan que el marco jurídico regulatorio que se está viendo en el Congreso de Estados Unidos sea consistente con los acuerdos de Copenhagen. Porque hay mucha ineficiencia en contacto con sistemas independientes, ¿no? Entonces, yo creo que están pensando en una relación muy estrecha, muy ágil, muy eficiente entre los programas o proyectos o marcos nacionales y acuerdos internacionales. Es lo que yo creo que todos esperamos. Pero hasta diciembre lo sabremos. A lo mejor vale la pena tener una junta en enero, ¿no? Sí, con la nueva ley y el nuevo acuerdo. Afectamos. Sí. Bueno, hablan de precios, si 22 euros es mucho o poco, depende, igual. O sea, el proyecto, el mercado es muy variable. Vale, el último contrato que yo vi fue de 10 euros para certificados de Kyoto. Pero cuando, pues es el mercado, es el mercado. Y fue un contrato firmado tanto por el desarrollador del proyecto como para el comprador. Entonces, si hay un acuerdo mutuo sobre el precio, pues supongo que es un precio que satisface las necesidades de ambas partes, ¿no? Entonces, yo creo que todos, muchos de los productores esperan precios muy altos, pero los compradores obviamente quieren comprar barato. La mayoría de los, la, de las preguntas hablan del marco jurídico. Yo creo que el, 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 en mi opinión, existe, pues un gran marco jurídico nacional. En materia de, que, que abarca todo lo que es cambio climático en el país. Yo creo que, si lo, si tomamos todo, todo en su conjunto, desde el Plan Nacional de Cambio Climático, la actuación de, de Semarnat y el INE en las negociaciones internacionales de Kyoto, pues los reportes nacionales, los esfuerzos estatales, hasta la, la ley general de equilibrio ambiental, ecológico, ¿no? Y protección ambiental, la nueva ley de, de gestión de residuos, que también habla de, de, pues metano en los, en los rellenos. Si vemos la ley de energía renovable, la ley de biocombustibles, toda la normatividad, la metodología internacional, la metodología regional o privada de Chicago, yo creo que, como abogados, ya tenemos suficiente materia prima para trabajar. Yo creo que la oportunidad existe, sobre todo para los abogados, es de apoyar a los que están tratando de desarrollar este proyecto, aterrizando las oportunidades y explicando las ventajas y desventajas en los diseños. Porque, como comentó una, una persona aquí, no es suficiente un abogado ambiental en estos proyectos. Realmente son proyectos interdisciplinarios, que requiere el apoyo de los técnicos, de los financieros y los abogados, y a veces, pues, las instituciones políticas. Entonces, cuando estamos hablando del liderazgo del abogado, podemos ser, pues, conceptualizarlo como liderazgo de un gran equipo, trabajando conjuntamente para tratar de lograr proyectos que tiendan a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, igual, siempre, todas las leyes son perceptibles, pero, en mi opinión, hoy en día, tenemos suficiente para realizar muchos proyectos de gran escala. Muy bien. Muy bien. Si no hay más preguntas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, su director, el doctor Héctor Silciano, les agradece su asistencia y los invita a que asistan a las conferencias que este instituto patrocina. Y desde aquí comprometemos a Edward Ranger, a César Nava y a Marisol, para que en enero estén con nosotros para comentar los nuevos desarrollos legislativos estadounidenses. Muchas gracias por su asistencia.